Nos encontramos ahora en la legislatura, en la sesión preparatoria de hoy donde están asumiendo los nuevos senadores. En esta oportunidad vamos a estar hablando con el doctor Manuel Aguirre, el Colorado Aguirre también como se lo conoce normalmente, que se está preparando ya para su arribo a la legislatura de la Nación, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? La verdad que sí, preparándome, trabajando ya, ahí tengo algunos proyectos que quiero presentar lo antes posible porque creo que tenemos que dar la herramienta a la Argentina para tratar de una vez por todas corregir algunas cosas que se deben hacer y esto seguramente va a depender en primer lugar del bloque de la Unión Cívica Radical, en segundo lugar de Junto por el Cambio y luego, por supuesto, si va a la sala de los diputados que integran el Congreso. ¿Cómo describiría al cuerpo de diputados de la provincia? ¿Cómo queda hoy constituido, viendo un panorama también con los nuevos diputados que van a asumir en el día de mañana? ¿Cómo queda el panorama de diputados? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo con mucha... con mucha... muy entusiasmado, porque veo que son personas que van a estar en la Cámara de Diputados de la provincia fundamentalmente convencidos en este proyecto que Gustavo viene llevando adelante y que la sociedad no dio ese respaldo. Consecuencia, por eso me siento muy bien, porque sé el gran salto que está por dar y que está dando Corrientes y es mi casa, es mi familia la que están acá y es a mí en forma de indirecta también me va a beneficiar. Entonces, todos van envejeando y creo que eso va a permitir que Corrientes sobresalga, inclusive en el país. Así que la verdad que estoy muy contento por eso y muy esperanzado en esto. Doctor, le toca dejar una Cámara de Diputados de la provincia donde el oficialismo tiene mayoría y se encuentra con otro panorama en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo lo ve esto? Mire, 2007 al 2011 fui diputado de la provincia, fui opositor y realmente es el terreno donde me gusta porque cuando uno actúa con la verdad, la sinceridad, la honestidad, con valores, no tiene miedo absolutamente a nadie. A mí no me preocupa que tenga mayoría el oficialismo o minoría en el orden nacional. A mí sí me preocupa que alguno de los legisladores o alguien quiere disfrazar, quiere cubrir, cosa que realmente no es verdad y por eso sí voy a pelear y yo voy a luchar por eso y voy a trabajar de esa manera. Doctor, por último, ¿nos podría adelantar entonces qué viene trabajando para presentar en la legislatura nacional? Tres temas. Uno de los temas que ya tengo terminado es el tema de la seguridad de nuestra hidrovía. Nuestro Paraná se recorre en buques, no sabemos qué lleva. Si bien es cierto, la prefectura está para hacer la seguridad, pero no tiene facultades para intervenir en forma directa en los buques, ese proyecto que tengo terminado ya. Otro de los temas que estoy trabajando es el tema de la coparticipación y otro de los temas que también estoy trabajando y yo creo que va a ser importante es que de una vez por todas terminemos con esta ATN de conveniencia política. Más allá que el 23 seguramente vamos a estar nosotros en el gobierno y si nosotros vamos a estar en el gobierno, pues mostremos el ejemplo ahora y dar este proyecto para que los ATN no aparezcan más, sino que sea proporcional a cada provincia. No es posible que el Ejecutivo diga, a tal provincia le vamos a dar tanto y a la otra le vamos a dar menos o le vamos a dar más. Esto no es así. Acá hay que dar primero, en base a la producción que genera, segundo, en base a la administración que genera porque vos no podés dar un ATN y vivir dando ATN para pagar sueldo. Porque eso significa que están administrando mal el gobernador y el gobernador tiene que de una vez por todas administrar bien lo que tiene. Y las cosas que se dan de los ATN son para inversión y esto tiene que estar señalado. Y tengo un solo ejemplo para que usted entienda. El tema de la soja. La soja se daba proporcional en base a las horas que vos ibas a hacer. Si vos ibas a hacer una ruta, te daban la plata para la ruta. Terminaba la ruta, o estabas haciendo la ruta, ellos te iban controlando. Ese sistema me gusta. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted.